¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Una pregunta tan amplia, compleja e importante en cualquier sociedad y profesión. La ética profesional, deontología. ¿Cómo cambia la deontología de la comunicación con los avances tecnológicos, nuevos personajes, nuevas prácticas? De esto y mucho más en esta edición. Que comience Contrapunto. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Contrapunto. Yo soy José María Torrijos Legaspi y me encuentro en la Biblioteca del Tribunal Electoral. Hablemos de ética, un tema importante pero poco abordado, deontología de la comunicación, ética profesional. Para ello, me conecté a través de Zoom con el profesor Miquel Rodrigo Alcina, de la Universidad Pompeu Fabra, allá en Barcelona, en Cataluña, España. Conversé con él de ética, de teoría de la comunicación, de tecnología, en fin, un poco de todo. ¿Qué tal si vemos la charla? Adelante. Miguel Rodrigo Alcina. Doctor en ciencias de la comunicación. Licenciado en derecho. Profesor de teoría de la comunicación. Experto en comunicación intercultural. Escritor e investigador. Profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra, también en Cataluña. Ha sido investigador invitado en universidades de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Profesor, bienvenido a Contrapunto. Muchas gracias, es un placer. Antes de empezar a hablar de la comunicación, hablemos de la ética en un nivel más general. En este siglo XXI, la sociedad del siglo XXI, ¿la ética cambia según cambian las sociedades? Mi opinión es que sí. Yo vengo de la formación de comunicación. Mi especialidad es comunicación intercultural. Entonces, uno de los elementos que se pone manifiesto en la comunicación intercultural es que no todas las culturas se rigen por los mismos principios, aunque puede haber algunos principios que sean transversales a distintas culturas. Ni una misma cultura siempre ha tenido los mismos principios éticos. Por ejemplo, en mi universidad, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, tenemos un centro de ética animal. El siglo pasado, y hablo del siglo XX, la ética animal estaba en sus inicios. Es decir, no se planteaba que podía haber una ética de los animales. ¿Qué es eso, profesor? Si nos puede explicar, por favor. La ética animal, este es un centro de ética animal que yo no soy miembro, pero colaboro con ellos. Se plantea hasta qué punto los animales no tienen también derechos. Derechos por sí mismo, por el hecho de ser animales. Por ejemplo, a partir de que cambia la visión que tenemos con los animales, el maltrato animal en el Estado español empieza a ser un delito. Porque la ética está muy unida a la justicia. A partir de los valores éticos se establecen principios sociales que van a tener una reflexión jurídica. Los animales tienen derechos. Si la sociedad cree que los animales tienen derechos y la ética animal considera que los animales tienen derechos por sí mismos, se puede establecer normas punitivas para aquellos que maltraten a los animales. Es decir, y esto era impensable hace 200 años o 300 años. Pensemos, ya voy mucho más para atrás, en el derecho romano los infantes, los niños no tenían derechos. Es decir, no es hasta el siglo XX que empieza a haber los derechos de los niños y de las niñas. Las Naciones Unidas, la UNESCO establecen los derechos de los niños. Antes eran seres, eran vistos como adultos no desarrollados. Proyectos de adultos. Por consiguiente, no se les consideraba que tenían derechos por sí. Lo que quiero decir es que, si miramos un poco nuestra historia, nuestra propia cultura o de otras culturas, veremos que hay algunos elementos que la ética no tocaba, no se planteaba. El hecho de maltratar a un niño no suscitaba ningún problema ético. Y también hay algunos criterios éticos que son rechazados. Por ejemplo, moviendo a siglo de la literatura española, con Calderón, con el tema del honor. El marido que, siendo engañado, mataba a su mujer. ¿Por qué había manfilado su honor? Esto en la época podía ser un criterio ético. En la actualidad es un delito. Es un crimen. Estamos en una época de reivindicaciones. ¿Cómo influye esto en los conceptos o en la perspectiva de la ética? Por supuesto. Yo creo que, digamos, esta es una visión optimista por parte del desarrollo de la humanidad. En otros aspectos, con el cambio climático, somos más pesimistas. Pero en esto, somos más optimistas, somos más sensibles para aquellos grupos que, por ejemplo, opciones sexuales, por ejemplo, la mujer, por ejemplo, grupos de minorías étnicas que habían sido rechazados, cuando no criminalizados, estigmatizados, y no se les reconocían ningún derecho, ni derechos lingüísticos, ni derechos a su propia concepción de lo que era la relación con el planeta, o sus propios criterios de cómo se establece una comunidad. Es decir, que hay cambios en la sociedad y estos se reflejan en los criterios éticos y en su plasmación jurídica. ¿Cómo entra la comunicación en todo esto? ¿Cómo ingresa o cómo es parte de todo este proceso? Es básico un código profesional, un código deontológico, que marque cuáles son las formas de hacer buen periodismo. Todas las profesiones tienen códigos deontológicos, las profesiones que sobre todo tienen una incidencia social importante. Por ejemplo, un médico tiene un código ético muy fuerte, los abogados tienen códigos deontológicos y los periodistas también. Muchas veces establecidos por los propios medios en los que trabajan, establecen unos códigos de comportamiento profesional. Por ejemplo, recuerdo algunos medios del Estado español que prohíben que los periodistas reciban regalos o presentes superiores a 300 euros o algo así, precisamente para no coaccionar su trabajo. Es decir, la profesión de periodismo en la actualidad, y quizás nunca ha sido más importante, debe seguir unos códigos deontológicos que permitan precisamente reforzar la credibilidad de esta profesión. El periodismo actual, las comunicaciones actuales, la tecnología, vivimos en la época de la inmediatez, las redes sociales, las noticias inmediatas. ¿Cómo influye esto dentro de la ética en la profesión periodística, en la deontología de la comunicación? ¿Cómo incide? A ver, ahí estamos viendo una revolución comunicativa brutal, con la digitalización de la sociedad y con la facilidad comunicativa. Para poner un ejemplo, esta conversación hubiera sido muy difícil en el siglo pasado, en el siglo XX. A mi lado del siglo XX esto hubiera sido prácticamente imposible. Por consiguiente, crean unas situaciones comunicativas nuevas que hacen que el periodismo tenga que reforzar sus criterios de profesionalidad y de ética. ¿Por qué? Porque a veces estamos con las redes sociales que tienen una inmediatez instantánea. Es decir, si sucede algo y hay alguien con un móvil, esta persona lo graba, lo cuelga a su red social y además pierde el control. Recuerdo un atentado en París que un vecino grabó el asesinato de un policía y lo colgó en su red social y se dio cuenta de que aquello vulneraba la ética de él respecto a las víctimas. Y quiso descolgarlo inmediatamente a los diez minutos o a cuartos de hora y ya no era suyo. Ya se había difundido. Aunque él lo retiró, ya había ido otro usuario que lo había reenviado y otro usuario que lo había... Entonces, los medios de comunicación a veces pecan que las redes sociales les dan esta inmediatez y ellos quieren replicar un poco esta inmediatez. Y esto es peligroso, sobre todo porque los acontecimientos en sí mismos necesitan una explicación. Y para esta explicación necesitas una comprensión. El asesinato de aquel policía podía ser un acto terrorista, podía ser una venganza, podía ser un acto de un grupo mafioso, podía ser... Es decir, tenía varios marcos interpretativos posibles. Entonces, los periodistas deben ser capaces de ver el acontecimiento y de interpretarlo. Y esta es la función del periodista, el trabajo fundamental del periodista. Y ahora que lo menciona, hay cosas como, por ejemplo, los titulares inflados, los tweets amarillistas, los clickbaits, elementos que antes no existían y que muy probablemente no están recogidos en los códigos deontológicos de periodismo del siglo XX. Sí, y además muchas veces, y esto también hay periodistas y grupos que se encargan de denunciar, el titular, luego vas al interior de la noticia y no refleja la noticia. Es decir, que a veces ha sido el mismo periodista, pero a veces ha sido otra persona que ha puesto el titular a una noticia que tenía un titular menos llamativo. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Se puede mentir diciendo la verdad? Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que hace la crónica de esta charla y titula El profesor Rodrigo no hizo la charla borracho. Yo le aseguro que no estoy borracho. Es decir, he tomado agua todo el día, o sea, que no he tomado nada de alcohol y es cierto que no he hecho la charla borracho. Es cierto, pero de alguna manera en el fondo está mintiendo porque presupone que yo podía haber hecho la charla borracho. Es decir, los titulares a veces son engañosos. Aquí es donde los lectores tienen que ser críticos y ver qué esconde el titular, qué se sobreentiende del titular y si tiene realmente sustancia o refleja adecuadamente el contenido de la información. Porque a veces lo puede incluso subvertir. Por consiguiente, aquí los turistas a veces, es cierto, caen en el sensacionalismo para atraer a la audiencia. Y esto es peligroso porque, con el ejemplo que le he puesto, pueden mentir simplemente para hacer un titular atractivo o llamativo. Y esto va contra la ética de un buen periodismo. Pone el ejemplo del policía francés. Se sube el video, no se averigua realmente por qué ocurrió. El periodismo de hoy, con su inmediatez, con su necesidad de estar adelante del resto, va averiguando sobre la marcha. ¿Esto, de cierta manera, no es violatorio o no riñe con la ética? A ver, tampoco quiero criminalizar el periodismo porque estamos en un mundo muy competitivo. El periodismo es muy competitivo y los turistas están permanentemente viendo cómo se sitúan en el mercado de noticias, qué dicen unos, qué dicen otros, si lo mío es una exclusiva o no es una exclusiva, o si yo me he adelantado un día a la información o no. Entonces, aquí hay un difícil equilibrio entre el dar la información lo más rápido posible, lo antes posible, precisamente por esta competitividad, y dar una información ajustada, razonada, justificada, interpretada adecuadamente. Y ahí es un equilibrio que no siempre es fácil porque los pedistas trabajan en medios, digamos, que les presionan. Y muchas veces su prestigio profesional pasa por ser los primeros en dar una información. Ahora también se la juegan. Si dan una información falsa, y a veces pasa. El país, por ejemplo, en un artículo que escribí para una revista que se llama cuadernos.info de Chile, daba la información, la foto, de una supuesta operación a Hugo Chávez. Y era una foto falsa. Además, se vio a una persona intubada y decían que era Hugo Chávez. Y era falso. Le vendieron una falsa noticia. Y el periodismo lo puso. Y el país, que es un diario que supone que es serio, uno de las mayores tiradas, o el de mayor tirada del Estado español, pues ahí, por la inmediatez, cometió la falta de ética, primero, de no comprobar. Y segundo, en el país hay el defensor del lector que recoge las críticas de los lectores. Y algunos lectores dijeron, aunque hubiera sido propio Chávez, no era ético hacerle esta foto intubado mientras lo operaban. Es decir, que vulneró dos principios éticos. Uno, de comprobar si era falsa o no, aquella información. Y dos, que aunque siendo verdadera, que era falsa, quizás no se tenía que haber dado por el principio de preservar la imagen de una persona que está siendo operada. Y una imagen, por supuesto, sin su consentimiento. Por lo siguiente, a veces el periodismo puede caer en estos deslices éticos. Competitividad. Palabra clave. Usted lo ha dicho. Competitividad. En un mundo de hoy tan competitivo, a veces aquel que menciona la ética se le tacha despectivamente de romántico, profesor. Sí, pero yo en esto creo que hay que explicarlo claramente que el periodismo o es ético o no es periodismo. El periodismo jamás podrá competir con las redes sociales a la hora de hacer fake news, hacer falsas noticias o vulnerar los principios éticos. Las redes sociales muchas veces son incluso anónimas, con lo cual es difícil incluso perseguir penalmente una persona que ha cometido una difamación. El periodismo, si quiere conservar su prestigio, tiene que basarse en principios éticos. El periodismo, si quiere conservar su credibilidad, que es el fundamento del periodismo, debe basarse en principios éticos. Porque si no, a la larga solo tendrá, como sus lectores, los que estén muy convencidos de la postura ideológica del periódico o del marco mental con lo cual interpreta la realidad. Pero el resto de lectores lo rechazará, porque verá que no funciona con criterios éticos o que miente directamente. Por ejemplo, el diario El País era uno de los diarios más importantes de España, pero en Cataluña es un diario terriblemente marginal, precisamente por la postura que tiene en el conflicto que hay entre Cataluña y España. Es decir, incluso introduciendo a veces noticias que no eran del todo ciertas o que estaban terriblemente sesgadas. Esto le hace perder una cuota de lectores. Es decir, el periodismo o es ético o perderá audiencia. Si la gente quiere, permítame la expresión coloquial, sangre, mejor ir a Twitter. Ahí encontrará todas las maledicencias, las tergiversaciones que quiera, si en su grupo, en su burbuja ideológica, se lo permiten. Pero si quieres periodismo, quiere decir un poco de rigor y ética profesional, de ontología, a la hora de narrar los hechos, el periodismo tiene que ser muy riguroso al respecto. Twitter, profesor, ya lo dijo. Twitter está siendo usado por los periodistas para publicar información. Algunos trabajan en medios y aparte publican en Twitter. Otros directamente están utilizando la red social como su plataforma. Es cierto. No solo esto, no solo periodistas, sino también incluso políticos, comentaristas, tienen su propio canal de YouTube, porque han visto que los espectadores también siguen estos medios. El monopolio que tenían los grandes medios de comunicación como transmisores del acontecer social en el siglo XXI, con la digitalización, se ha acabado. En este aspecto, hay una democratización del emisor. Antes, para poder comunicarse con determinados ciudadanos o con la audiencia, tenías que tener como canal un gran medio de televisión, de radio, prensa o de televisión. En la actualidad, influencers que hay en YouTube tienen millones de seguidores y estas personas crean influencia. Tienen seguidores, algunos de los cuales aquello que dicen lo escuchan. Incluso se lo creen y lo siguen. Por consiguiente, hay algunos periodistas que ven que no podemos luchar contra las redes sociales, sino que es un instrumento más que hay que utilizar. Te pongo un ejemplo que no hace referencia al periodismo, sino a la educación. Mi hijo, que ahora tiene 14 años, desde el año pasado, en el colegio, trabajan con tablet. Es decir, por supuesto, es una tablet en la cual no pueden jugar, han hecho unos protocolos para que no puedan bajarse a juegos, pero la educación no puede luchar contra las nuevas tecnologías. No puede luchar contra el móvil, contra la tablet, sino que hay que introducirla también en la educación. El periodismo al final hace lo mismo. Es decir, introduce la información dentro de la Internet, YouTube, a través de Twitter, etcétera, distintas plataformas. ¿Debemos pensar o debería hablarse de una ética para las redes sociales? Sí, pero aquí yo quiero hacer una distinción muy clara. Una cosa es los profesionales de la información que tienen que tener una ética fuerte y la otra cosa es la ética general de la ciudadanía. La deontología hace referencia a la ética profesional. La ética hace referencia a los criterios y valores que la sociedad se da y que considera válidos en un momento determinado. En Twitter y en las redes sociales lo que funciona a menos que sea un periodista y que utilice su profesionalidad para comunicarse a través de las redes sociales hay que aplicar la ética general que es más, por decirlo de una manera, más laxa. a mí si hay un tuit que es falso y me lo envía una persona que ni siquiera conozco pues bueno pensaré pues es falso y ya está. Si un medio de comunicación o un periodista conocido de renombre me envía una información falsa por Twitter pensaré pues que me está manipulando incorrectamente. El otro también me manipula pero no le exijo el rigor periodístico ni la ética profesional del periodista porque no es periodista. Es un comunicador un influencer pero no tiene digamos yo creo que haya que poner en la misma en la misma nivel de rigor ético al ciudadano de a pie ya al profesional porque el profesional está inculcando la ética de su profesión el otro a lo mejor es su hobby la ética en los hobbies bueno puede ser más o menos discutible pero eso yo creo que son dos niveles distintos si el periodista utiliza las redes tiene que ser ético de acuerdo con la dentología profesional del periodismo ser un ciudadano que utiliza las redes hay que aplicar a la ética general con el concepto de comunicador se mete en una misma bolsa aquel que ha estudiado aquel que es empírico ¿cómo manejamos esto? esto es difícil es difícil yo no sé en Panamá en España por ejemplo claro en las empresas privadas puede haber una persona que ha estudiado filosofía para entendernos es decir el colegio de periodistas no es tan poderoso no es como el colegio de médicos o abogados que puede exigir el hecho de ser colegiado periodista para poder ejercer la profesión de periodista entonces claro estas personas que no no han tenido la formación de periodista si trabajan en una empresa se van socializando y aprenden mientras trabajan las personas que no han recibido la formación y trabajan en las redes sociales no tiene esta socialización del grupo de trabajo y de un por ejemplo redactor jefe que dice uy no esto está muy mal escrito uy no esto no se puede publicar porque te faltan citar más fuentes uy no es decir no hay estos estos elementos que sirvan de control a que el relato sea adecuado para el periodismo por consiguiente las personas que son el periodismo ciudadano personas que no han sido digamos formadas como periodistas y a través de su canal de youtube o de su cuenta de twitter informan sobre lo que ellos van viendo claro las exigencias deben ser menores es decir y puede que cometan errores propios de una persona que nos ha sido educado y se ha formado en aquella profesión estamos conversando con el profesor Miquel Rodrigo Alcina sobre ética ética profesional es momento de hacer una pausa volvemos así en contrapunto estamos de regreso en contrapunto conversando con el profesor Miquel Rodrigo Alcina sobre ética ética profesional vamos a ver la segunda parte de la conversación adelante los medios de hoy son cada vez más globales se ven en internet se ven a través de youtube se ven en las páginas los medios son cada vez más globales dejan de ser tan locales como lo eran en el pasado hace un rato comentábamos que la ética cambia según las sociedades entonces supongo que este es un reto de la deontología de la comunicación actualmente si por ejemplo en Cataluña tenemos lo que se llama el Consejo Audiovisual de Cataluña que es un consejo que sobre todo en las tradiciones audiovisual no entra en el periodismo intenta velar por los cumplimientos de los principios éticos en el periodismo audiovisual uno de los de los criterios que hacen es por ejemplo normas para el tratamiento de tragedias normas para el tratamiento de la infrancia unos principios que se vulneran muchas veces en el periodismo es que cuando hay una desgracia en un país extranjero se emiten las imágenes por ejemplo de niños y de personas que han sufrido esta desgracia sin ningún sin ningún problema cuando aquí digamos principios éticos te obligan a los menores siempre biselarles la cara de forma que no se pueda reconocer no poner imágenes de las víctimas para no revictimizar cada vez que salga esta información toda la familia es decir la familia que ve a su ser querido pues fallecido que ha sufrido un accidente y unas imágenes escabrosas y lo reconoce pues es un atentado contra sus emociones todo esto a nivel local o estatal ya se hace pero a nivel internacional en una sociedad tan global a veces les cuesta mucho los medios es decir piensan bueno la familia de estas personas no van a ver nuestro medio que es de este país ellos son de otros países entonces a veces no se aplican los criterios que se aplican para las las noticias nacionales a las noticias internacionales es decir esto es esto es algo que los medios deberían empezar a pensar que son cada vez más globales cada vez la gente se conecta más fácilmente a cualquier cadena de televisión a través de internet siempre en internet o cualquier diario por consiguiente deberían pensar en desde desde lo local a lo global el neologismo que la gente decía lo local desde lo local pero miramos lo global con respecto a la ética de la comunicación los comunicadores de hoy se interesan no voy a reconocer voy a hacer un poco de autocrítica creo que esa es la autocrítica en mi universidad cometimos un error de ingenuidad hicimos que la asignatura de ética de la comunicación fuera optativa y no obligatoria ¿y sabe lo que pasó? sucedió y teníamos pocos alumnos los estudiantes preferían asignaturas digamos más de práctica periodística que no una asignatura que les explicara cuáles son los criterios de la ética de la comunicación y la autocrítica es que yo creo que es una asignatura que debía ser obligatoria es decir no es una asignatura optativa debía ser una asignatura obligatoria porque son los fundamentos básicos de la buena profesión luego es cierto que en el trabajo diario de su medio de comunicación esto será rematido se matizará y es posible que en un medio sean yo creo que no más exigentes de lo que digamos en las aulas pero porque si no lo hacemos mal pero es posible que en un medio sean un poco menos exigentes pero el fundamento ético como mínimo que él sepa que aquello que hace si en su medio se lo dejan hacer lo está haciendo mal para contra los principios de la profesión aunque su código deontológico de aquel medio en concreto se lo permita a menos que tenga un poco de mala conciencia de saber bueno lo hago porque me dejan hacer pero quizás no deberíamos hacerlo así es decir la ética de la comunicación la deontología profesional debería estar en las facultades de comunicación para periodismo para comunicación audiovisual y también para publicidad y relaciones públicas las tres carreras que nosotros hacemos en la universidad con Peu Fabra debería ser una asignatura obligatoria en las tres porque al ser optativos los jóvenes es cierto que les cuesta ver el interés inmediato de esta asignatura y es una pena pero conmigo reconocer esta realidad a menos en mi universidad eso habla más de la sociedad que de la misma universidad ¿no? sí seguramente lo que pasa es que aún no conozco otras universidades con la situación no puedo hablar de ello ¿no? pero sí esta idea de que lo importante es triunfar lo importante es conseguir la noticia sea como sea hay que pedir es mejor pedir perdón que pedir permiso es decir esta visión tan digamos poco respetuosa con los valores y muchas veces los valores que significa del otro respeto hacia la buena imagen del otro respeto hacia el buen nombre del otro el respeto hacia la verdad el respeto hacia las fuentes el respeto es decir todo esto digamos parece que queda en un segundo plano plano y lo más importante es conseguir la información que sea un scoop que sea una exclusiva que nadie más la tenga y que además que sea lo más potente lo más chillona lo más impactante posible para ser portada y que mi nombre salga y yo vaya ganando prestigio dentro del periodismo entonces esto dentro de una sociedad muy competitiva puede ser uno de los criterios que hace que bueno pues la gente los principios éticos los ponga en un segundo plano o como un privilegio algo más y bueno está bien pero no es tan importante la parte académica profesor los comunicadores de hoy se interesan en la parte académica en generar nuevos contenidos sobre ética nuevos contenidos sobre deontología de la comunicación yo confesar que mi especialidad te he dicho que es la comunicación intercultural no la ética de la comunicación de hecho yo la asignatura de ética de la comunicación no la imparto en la universidad yo imparto comunicación intercultural y teoría de la comunicación son mis líneas de trabajo entonces hay investigadores que sí que trabajan la ética de la comunicación a veces que vienen desde la comunicación a veces desde frecuentemente de la filosofía la ética es una rama de la filosofía pero tampoco tampoco te puedo digamos hacer un diagnóstico suficientemente fiable porque no tengo suficiente información al respecto es decir no sabría decirte si hay una demanda importante de investigadores de tesis sobre ética de la comunicación conozco algunos colegas que han trabajado el tema Salvador Alcius que hace poco ya se jubiló hace un par de años en nuestra facultad Carlos Ruiz que está en la universidad Ramón Llull también de Barcelona es decir conozco algunos investigadores que trabajan la ética de la comunicación pero he de reconocer que no es mi especialidad ya que estamos hablando de comunicación intercultural hay quienes advierten del peligro que puede ser los discursos homogéneos tratar de homogenizar el discurso que esto es muy peligroso ¿cuál es su perspectiva? claro aquí se da un pensamiento de tensión una situación de tensión entre la 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 diversidad y la uniformidad entonces o la homogeneidad los dos principios están tensionando y para entendernos es bueno que esté en tensión me explico un ejemplo fácil que es el de la lengua castellana ¿no? el español si no hubiera homogeneidad si no hubiera uniformidad si no hubiera control es muy posible que usted y yo dentro de 500 años no nos entendiéramos habláramos lenguas distintas pero por otro lado la realidad es cambiante y hay palabras que se dicen en América y que tienen sentidos distintos en en España y viceversa y aquí son las patatas y aquí son las papas y en español agarrar no tiene ningún sentido sexual mientras que en Argentina sí perdón agarrar no coger es decir que hay hay esta diversidad entonces si la diversidad domina acabamos sin podernos entender si la homogeneidad domina se pierde la diversidad pero la diversidad yo creo que es inevitable es es consustancial a la vida humana ¿por qué? porque en Cataluña pasa hay palabras que en catalán que en una localidad que está a 300 kilómetros o a 100 kilómetros se dice una forma distinta de otra localidad que está a 100 kilómetros es decir que dentro de las mismas lenguas dentro de la misma nación hay modismos distintos la diversidad es inevitable porque somos diversos y la lengua se crea utilizándola y se utiliza de formas distintas por consiguiente hay esta tensión entre la homogeneidad y la diversidad es decir lo 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 local que decíamos antes lo global y lo local esta esta mezcla vive de esta tensión entre lo global que busca homogeneizar y lo local que vive de la diversidad consiguiente es una tensión entre las dos los dos focos teoría de la comunicación ya que estamos hablando de eso cuando uno va al aula te dicen que es emisor receptor a a b el medio en el que se mueve el mensaje es decir esta es una visión muy mecanicista de emisor que emite un mensaje lo recibe el receptor es decir la comunicación es una negociación de sentido una interpretación una 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 toma de creación de sentido por parte de las personas le voy a poner un ejemplo imagínense una pareja que está muy enamorado están muy enamorados y van a ver una película romántica la película romántica se emocionan salen del cine habla de nosotros casi le evitan están enamoradísimos al cabo de dos semanas se separan y uno de los miembros de la pareja vuelve al cine a ver la película romántica mi pregunta es ¿ve la misma película romántica? no es la misma película porque es el mismo film es decir es exactamente la misma película pero él no ve la misma película se interpreta distinto por supuesto totalmente distinto sale pobre destrozado es decir que lo que nos dice esto es que la comunicación es la negociación de sentido el emisor sí que nos propone un mensaje nos propone una interpretación incluso nos propone un marco mental pero luego yo de acuerdo con mis circunstancias con mi ideología con mi momento vital con mis interrelaciones cojo este mensaje y lo reinterpreto le doy un sentido es decir es decir que esto tan mecánico de emisor mensaje receptor no 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 el receptor agarra el mensaje y hace con él lo que lo que considera es cierto que si lo interpreta de una forma totalmente enloquecida no lo podrá compartir con nadie más me explico si esta persona sale de este cine esa película romántica destrozado y se encuentra con un amigo y le dice uy he visto una película horrible que me ha hecho llorar mucho desastroso ha salido fatal y el amigo dice bueno no pero esta película es una película maravillosa habla del amor no sé qué no podrá compartir su interpretación entonces yo me explico es decir que si tu interpretación es muy individual no es comunicable o no es compartible fácilmente por consiguiente puede hacer una interpretación que quieras pero si la quieres compartir tienes que aproximarte a las interpretaciones de tu comunidad o de tu cultura aquí también juega la comunicación intercultural es decir las culturas no interpretan de la misma manera todos los mensajes mediáticos no sé si ahí conocieron la serie Dallas pues en Japón fue un fracaso de los países en los que no tuvo ningún éxito es decir no 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 captaron o no encontraron ningún interés en este tipo de películas en esta película en concreto que España fue un éxito indudable es decir que la comunicación es una propuesta de interpretación que se someta a negociación con las audiencias y las audiencias aquí tienen que gestionar cómo interpretamos esto profesor ya que hemos estado hablando de ética durante todo el programa hay algo que no podemos dejar pasar el periodista o el comunicador protagonista ¿qué hacemos con eso? esto es difícil porque hay periodistas que son estrellas y entonces adquieren un estatus que hace que lo que él diga adquiere una relevancia porque él lo dice si el periodista estrella es un periodista informativo el protagonismo debe ser mucho menor porque lo importante es la información si el periodista estrella es un periodista opinativo aquí el estrellato yo creo que bueno es su opinión y es su interpretación de la realidad si es información el estrellato tiene que ser mucho menor tiene que ser yo diría que el estrellato tiene que ser a nivel profesional es decir reconocimiento de los propios profesionales otros periodistas que dicen caray qué buenas fuentes tiene caray qué buena noticia tiene caray cómo ha sabido buscarla y encontrar las personas caray qué contactos tiene caray qué bien escribe perfecto si es opinativo ya aquí el periodista puede lucirse porque ya tiene una una función más interpretativa la cual su voz es la que adquiere lo ha dicho este periodista y es una interpretación pero no es no es información las columnas de opinión son digamos utilizan la información que tiene la mayoría de la gente no hay exclusivas en la opinión las exclusivas están en la información los periodistas estrella los periodistas que ellos mismos hacen digamos son el enganche para 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 el lector bueno siempre ha existido y siempre existirá desde Larra hasta Eduardo Aroteclem que es un periodista muy importante del país hasta Manuel Bácer Montalbán periodista catalán también era de unas columnas muy importantes es decir estos periodistas siempre han existido y tienen en la opinión esta capacidad de ser periodistas protagonistas de la opinión no de la información me imagino que con todo el desarrollo actual con toda la tecnología esa teoría está quedando desfasada creo que el periodismo va a tener que reinventar es cierto que por ejemplo el diario de papel de vez en cuando salen personas que van diciendo que desaparecerá que que tiene los iba a decir los días pues los años contados como mínimo en cualquier caso yo creo que el periodismo será multiplataforma es decir la división entre prensa radio y televisión ya se va a ir diluyendo es decir a partir de la digitalización de los medios de comunicación tú tendrás tu diario en diario digamos no en papel sino en pantalla diario de texto escrito a mismo tiempo que vendrás una noticia de televisión y a lo mejor una información radiofónica es decir que por ejemplo en la Pompeu Fabra tenemos lo que se llama la redacción global los estudiantes al mismo tiempo hacen prensa radio y televisión no es aquello de decir tienes que escoger unos tres medios y especializarte no 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 vas a tener que trabajar en los tres medios porque son tres medios integrados no estarán divididos y segmentizados o sea un segmento en la prensa escrita con textos la radio con una voz fantástica o la televisión con muy buena imagen con capacidad de traspasar las pantallas sino que vas a tener que tocar todos los medios porque el diario global será el diario en que haya los tres clásicos medios de prensa para entendernos está mal dicho ya porque de prensa de imprenta ya poco es digamos el escrito la imagen y el sonido entonces estará integrado y las plataformas se irán existiendo es decir con la posibilidad de que haya como ha mencionado antes de periodistas que intervengan en las plataformas o el que se llamaba periodismo ciudadano o cívico de personas que pues también dan información a través de sus plataformas sin estar dentro de un medio de comunicación determinado sino que ellos por su propio trabajo por su propio hobby deciden dar información por eso yo creo que será una sociedad muy hipercomunicada como las teorías que venían de investigación del siglo XX ahora en el siglo XXI bueno pues hay que repensarlas hay que repensarlas porque ha cambiado la dinámica comunicativa y aquella investigación se hizo cuando no había prensa, radio y televisión como medios tradicionales y ahora en la actualidad como digo los medios están todos imbricados y relacionados y además hay la digitalización con los medios de las plataformas sociales las redes sociales que transmiten información 24 horas al día por decirlo así entonces hay que plantearse efectivamente hasta qué punto las teorías siguen siendo válidas si hay que hacer estudios de replicación estudios de replicación volver a hacer la investigación a ver si aquellos principios siguen siendo válidos o no profesor Miquel Rodrigo Alcina le agradezco muchísimo que nos haya acompañado a través de Zoom desde allá desde Cataluña acá en contrapunto para hablar de ética teoría de la comunicación comunicación intercultural muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias un saludo muy fuerte desde Cataluña esa fue la conversación con el profesor Miquel Rodrigo Alcina hablando de ética de ontología en los medios de comunicación ética profesional espero que hayan disfrutado la charla tanto como la disfruté yo y no nos queda más que decir que será hasta una próxima ocasión aquí a través de contrapunto en las pantallas de SER TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!